¿Cómo estoy? ¡Eso! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uh! ¡El recado! ¡Buen día para todos! ¡Qué lindo que está el estudio! ¡Lleno de gente! ¡Veá lo que es! ¡Increíble! ¡Vinimos a verte! Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Todo bien? Que Dios la bendiga. ¡Bichosos los ojos que la ven! ¿Eh? ¿Cómo anduve? Bien. ¿Qué? Lo bueno para los piropos. Monte, ayer daba justo una noticia de que se iba a filmar por primera vez una película en el espacio. Pensaba en usted que ha hecho tantas películas. Claro, que están viajados también, ¿no? ¿Qué tan viajados imaginaría? Hacer una película, no sé, en una nave espacial. Y no me diga, no, porque necesito espacio. Oye, estoy... No, pero una... Oye, una condicionada. Condicionadas dentro del cuete, decís tú. ¿Cómo? Hicimos una condicionada que es, este... ¿Qué cuete se llamaba? ¿Qué cuete? ¿Qué tremendo cuete era la voz? Ah, no, pero ellos estaban todos. Claro. ¿Qué cuete? Y, claro, lo que pasa es que en el espacio flotás. Claro, está brava. Es muy difícil hacer el porno. ¿Eh? ¿Entendés? Es muy difícil hacer porno en el espacio. Ah, claro. Ahí grabó, Gerardo grabó ahí. Se te va volando ella. Grabó Gerardo una canción ahí. ¿Gerardo cuál grabó? ¿Eh? ¿Cuál? Vuelvo de estrella. Vuelvo de estrella. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande para la hermana de un amigo mío, que es un amigo muy especial y, bueno, es muy bonita ella. Quiero mandar un saludo para Nancy, la hermana del Cholo, que cumple a... ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! Pacholito, te lo digo de corazón. Nunca. Y eso que he compartido con ella. Sin embargo, claro, y eso que está más o menos... ¿Sí? ¡Oh! No, no, por respeto a vos, yo jamás me meto ni con la novia, ni con la hermana, ni con la madre, ni con la abuela de los amigos. Muy bien. Va, con la abuela una vez, pero fue... ¡No, te juicio! Sí, pero fue amor. Era mujer, era un gran amigo. Este, bueno, quiero decirle más cosas lindas. Te estoy lleno de novedades y soy como un barril de buenas noticias que emanan. ¡Ay, me encanta! Como un volcán de amor. ¡Ay! Sí, señores, y voy a estar, ¿saben dónde? En San José, voy a estar, y voy a estar en San Carlos, el 8 y el... No, no importa, voy a estar en San Carlos y San José. Bien. Teatro Macheo y el Teatro de San Carlos, que maravilloso. Bueno. Vaya sacando la entradita, vecino, después no diga que no le dije... ¡Ay, se terminaron! ¿Qué puedo conseguir? No, vaya ahora, es ahora corriendo. Deje de hacer todo lo que está haciendo. Señoras y señores, regresa el gran Luis Suárez al Parque Central. ¡Bravo! El 10 de septiembre del 2005, con el gol que le notó a Paisandú Fútbol Club, fue el último gol ahí del pistolero que estrenó las redes en el Parque Central. Así que debe ser algo muy lindo para él, ¿no? Sí, debe ser. Es impresionante, claro. Estar ahí, jugar para la selección, después de toda la carrera que hizo. Edinson Cavalli también ya llegó, chicos, no se preocupen, tranquilos. También, otro nacional, qué bueno. Pero del aeropuerto no fue el entrenamiento. ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Se fue al hipódromo de Maroñas. Por una carrera de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides ser hermano, vos sabés, no hay que jugar. ¿Saben por qué se fue al hipódromo? ¿Tiene caballo de carrera? Tiene, tiene, justamente. Tiene dos potrillos que se preparan para correr el año que viene y fue a ver cómo estaban y a hablar con sus entrenadores y sus cuidadores. No va a hablar con los caballos, lógicamente. Averigüe los nombres de los potrillos, los tengo. ¿Cómo se llama? Por si le quieren jugar. Uno se llama, poneme, Solskjaer. ¿Cómo se llama? Solskjaer, que es el técnico del Manchester. ¿Cómo se dice? Solskjaer. Y el otro se llama, arrancá, Cristiano. ¿Qué? Y lo viste porque no están los dos, ¿no? Porque él dijo que en el equipo no había lugar para dos Cristianos. A uno de los caballos estaba pensando ponerle él, gracias, negrito. Pero dijo, mejor no, capaz que sea malío. No hay nuevo. Donde los potrillos corran la mitad de los que corren caballos y ganan por la carrera. Mirad, claro. Vamos, caballos, vamos, vamos todos, vamos nosotros, la banda. Fructífera encuentro entre Bustillo y Cafiero. El canciller argentino de Relaciones Exteriores y nuestro canciller, el señor Bustillo. Bueno, ahí está. Se reunieron, dice que fue buena la reunión, que tuvo... Amena. Amena, sí, fructífera. Esa es la palabra. Sí, cuando dicen fructífera... Pues, ¿y qué pasó? Y amena, olvidate, cuando dice amena. Amena, claro. Este, cuando entusiasta, cuando le dicen a un conjunto carnaval, bueno, mucho entusiasmo. Este, y está, y hablaron de todo el Mercosur, imaginate, de las relaciones bilaterales. Y, bueno, llegó el mediodía, almorzaron, que al final el canciller argentino tenía todo preparado, porque Bustillo le dijo, vení, vamos a cada un bar que yo conozco, que hace unas milangas, dice. ¿Están buenísimas? Y los otros le preguntan, ¿son caras? No, 3.500 pesos ya con puré, con todo, con un vaso de agua, todo. No me digas adiós, no me digas adiós, llorando, porque voy a creer, porque voy a pensar, que me sigues amando. Se fue el fiscal Jorge Díaz, renunció, renunció Cami. El fiscal fue ese día, arrancó para... ¿Sabés cómo estoy, Cami? Estrozado, Cami. Ay, ay. Sí. ¿Estás sensible o no, qué rica? Qué apuntas Jorge Díaz ahora. Eh, era mi garantía, era mi garantía, era mi sostén, era mi sostén, era mi contenedor. Monte, 26 años ejerciendo la... ¿Me hizo zafar una...? Sí, dígame. ¿Cuánto estuvo? 26 años. ¿26 años ahí? Para vos, Talvi, que tuviste dos meses. ¡No! Bueno, tras la renuncia de José Díaz, ¿cómo es el proceso para designar un nuevo fiscal de corte? ¿Cómo es? Yo pregunto, ¿no me lo darán a mí ese cargo? Pero ahora está Juan Gómez. ¿Juan Gómez quién es el de la nueva milonga, qué? ¿Se acaba la nueva milonga? Creo que lo que hay que hacer es que hay que tener nombre simple para poder ser fiscal de corte. Claro, José Díaz. Yo podría, José Rodríguez. Claro. Pero capaz que ese puesto, ¿qué hace en ese puesto? Más o menos que me expliquen, un rato lo hago. ¿Cómo? ¿Qué es el de corte? ¿Qué va a hacer? ¿Dá para allá, vení para acá, más o menos? ¿Eh? ¿Cómo es lo que pasa? ¿Dá para allá, vení para acá? Y claro, me explicás antes, no voy a entrar así como careta. Ahora, ¿sabés cuántos, 10 años en su cargo, cuando es electo? 10 años en su cargo puede estar. ¿Sabés lo que son 10 años, 350, 400 palos por mes? ¿Sabés lo que es eso? Los descuentos están en el RPF, que de 400 te dejan 80 mil pesos para vos. 350 palos durante 10 años, te hago fiscal de corte, te hago fiscal de campeonato talbondo. Te hago, yo qué sé, fiscal de corte y costura. Fiscal de agao, fiscal de agao, que siempre se haga los bailes, ¿viste? Qué tremendo. De linao, te hago de linao. Y pensar que el otro, pensó que iba a estar unos días nomás. ¿Eh? El otro fue por unos días y se quedó 26 años. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, niño! Ya estamos en la fiesta. Ya es Navidad, ya es Navidad, ¿cómo no? Pará, pará, pará. ¿Es Navidad o no es eso? Es traumático, si no. ¿Eh? No, pasa que hay países que pasan cosas raras. Señora, señora vecina, ¿compró los chiquibolos? No, va bien. No estamos en la oscura recién. ¿Nada? ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad! Y llegó el amor. En Venezuela, Nicolás Maduro adelantó la llegada de la Navidad a Venezuela. ¿Cómo? Una vez más, ya lo había hecho. ¿Con qué criterio? ¿Con qué sentido? Habló con Papá Noel primero, si podía haber. Habló con Pajarito, habló con Papá Noel. El presidente de Venezuela decretó que a través de un video de redes sociales la llegada anticipada de la Navidad al Palacio de Miraflores, la Casa de Gobierno. Esta no es la primera vez que Maduro decreta las Navidades, ¿se acuerdan? Que ya lo había hecho. También lo había hecho en el 2020, en el 2020. Adelantó la Navidad. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para que la gente compre. Para que aumenta el consumo de la gente. Ah, por ahí. No sé qué van a consumir, Maduro, si no lo tenés sin un mango. El tipo, ¿qué van a comprar, Maduro? En Venezuela llegó la Navidad. ¡Feliz Navidad, Cholo! Y estamos aquí en el Jardín del Palacio. ¿No lo vieron ayer que estaba en el Jardín? Y decía, mira, mira este venadito. Un venadito que tienen ahí, como de la estatuita, ¿viste? Mira este venadito aquí de adorno. A veces lo escucho que me habla. Y creo que es el comandante Chávez que me dice, decile al magro, al mugre, con perdón de la mugre, mandadero de Washington. Ya decía todo lo mismo. Igual muchos venezolanos preferían, hicieron una encuesta, y preferían que en vez de adelantar la Navidad, hubiera adelantado las Pascuas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ya vieron que Maduro tenía ganas de romper los huevos. ¡Oh, Pascua! Es una buena medida también. Hay que reconocerla, Maduro. Es buena medida, porque vos llegás a diciembre y todos hacemos lo mismo. ¡Ay, despedida de no sé qué! Quiero juntarme en un bar, no hay lugar. Es todo más caro. Querés hacer un evento, el catering te sale mucho más caro porque es esa fecha. Es verdad. Entonces, el aguinaldo. Lo adelantás, decís, bueno, 10 de octubre. Despedimos el año. El 10 de octubre. Por ejemplo, el 20 de octubre ahora hacemos toda la despedida del año, pero para allá despedimos el año 2023, por el año. Vamos adelantando. Muy bien, Monti, qué buena idea. Monti, inteligencia. La inflación anual bajó 7,4 en septiembre, pero se mantiene fuera del rango del Banco Central. Pero bajó la inflación. 7,4. Usted no la sintió, Monti. Vos sabés que me levanté, le digo a Marta, vos sabés que siento que algo bajó. ¿Vos sabés qué? No sé qué es. Me dice, yo sí, hace tiempo que bajó eso. Me dice, sería mejor que lo levante. Bueno, no, pero es para niños, es para niños. Es que, le digo, ¿qué sabés de economía, Marta? Le digo, ¿qué sabés de economía? No sabés nada, Marta de economía. Y este, para niños, para que vean que no es solo traqueteo. No, Monti. Caimito. Le dice la maestra. Caimito me encanta. Caimito. Nunca terminan bien. No, terminan, estos terminan todos bien, Caimito. Atención, niños en casa, eh. Caimito, si le dice la maestra, si en esta mano tengo ocho manzanas y tres bananas, ¿qué tengo? Es una mano enorme, maestra. ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no. Es para niños. Pepito, Pepito. Rápido, le dice la maestra. Rápido, rápido. ¿Cuánto es dos más dos? Cinco, le dice Pepito. Eso no es correcto. Bueno, usted pidió rapidez o precisión. Muy bien. Va el padre de Pepito, va el padre de Guise, habla al liceo, Guise está en el liceo. Y le dice, profesor, ¿por qué mi hijo siempre saca cero en matemáticas? Bueno, porque no existen notas más bajas. Qué, 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 qué. Niño, los puede usar en la escuela, ¿eh? A ver que levantan las notas. Están buenísimos. Claro, no tiene por qué ser todo en mi ranga. Hombre perdido se une a su propia búsqueda. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Si nadie lo encontraba, dijo, voy a dar una mano. Uno se va a buscar a sí mismo. Mirá que hay gente rara, vos. Yo pensé que con Gonzalo ya había encontrado el límite, pero si hay, vos, más raro. ¿Cuánta gente se va por ahí a buscarse al fin? Claro, ¿cuántas veces decís, te tenés que encontrar contigo mío? Claro, es los hindúes que dicen eso. Claro. Betán Mutlu, un turco de 50 años turco. Qué raro. Tras haber estado bebiendo con amigos, ah, estaba bebiendo con amigos, se internó inadvertidamente en un bosque. Nunca se interne, cuando están chupando por ahí, nunca se interne en un bosque. No. En la provincia de Bursa, a Bursa que estuvimos con los nietos. Sí, estuvimos ahí. Al reportarse que no regresaba a su casa, las autoridades enviaron un grupo a la búsqueda. Al parecer Mutlu se topó con el grupo que lo buscaba y decidió unirse. Esto es aborracho. Estuvo como tres horas buscándose a sí mismo por toda la ciudad. Mirá. Y cuando escuchó que necesitaban su nombre, comprendió que era él el buscado. Para las tres horas, ¿se acuerdan? Era el que tenía. Sí, era como dice el Coco, se estaba buscando a sí mismo. Sí, claro. Viaje. A veces no lo dejan a uno buscarse a sí mismo. ¿Vas a acordar de la noche que yo estaba buscando el celular? Sí. Y estaba buscando el celular con la linterna del mismo celular. ¡No! Y buscaba el celular por todos lados. Igual pasa mucho. Pasa mucho. Que estás con el teléfono, ¿qué? Y decís, espera, ¿y mi celular? ¿Dónde está? Y yo alumbraba con la linterna el celular, buscaba el celular y después le conté a Marta. Le digo, ¿sabés lo que dice Marta? Le digo, prendo la linterna del propio celular y buscando el celular. Me dice, ¿y lo encontraste? Me dijo Marta. No. No. Señoras y señores, bendiciones, amor. Mucho ayer, mucha buena onda y vibración para vos. Sí. Sí que estás lleno sin forma. Caracacu, tacacu, 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 tacacu. Está loco. Está loco, Marta. Capaz que lo encontrás ahí también.